Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la obesidad periférica. La obesidad periférica también se le conoce como obesidad en forma de pera, ya que es un tipo de obesidad caracterizado por la acumulación excesiva de grasa en las regiones periféricas del cuerpo. Especialmente, ¿dónde? Especialmente en las caderas, en los muslos y también en las piernas. Esta forma de distribución de grasa da lugar a una forma corporal que se asemeja a una pera. Con una parte inferior del cuerpo más prominente en comparación con la parte superior. Sí, así es la distribución de la grasa. La grasa se acumula predominantemente en áreas de las caderas, de los muslos también. Eso es lo que da lugar a una figura en forma de pera. Claro, hay acumulación de grasa en el abdomen, pero es menos pronunciada en comparación con la acumulación en caderas y muslos. Pero hay impacto en la salud, hay que tener cuidado. O sea que no por ello de que sea una obesidad periférica u obesidad en forma de pera, no por eso es menos perniciosa. También hay impacto en la salud. Quizás haya un poco de menor riesgo metabólico comparado con la obesidad central, o sea, abdominal, de barriga. Aunque la obesidad periférica puede tener implicaciones para la salud, el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares tiende de todas maneras a ser impactante, ¿no? Entonces, pues aunque impacta menos, no deja de ser un problema también severo, serio, ¿no? Porque aunque no está en los órganos internos, pero sí puede generar resistencia a la insulina. Eso es la diabetes, ¿no? Puede generar también problemas articulares. La acumulación de grasa en las caderas y los muslos puede provocar problemas articulares y dolor. Claro, las articulaciones, especialmente ¿en dónde? En las rodillas. Hay riesgo de celulitis. La obesidad periférica a menudo se asocia con la aparición de celulitis. Hay en las áreas donde la grasa se acumula, o sea, muslos, ¿verdad? Hay caderas también. También es bueno ir analizando cuáles son sus síntomas y signos para identificar. Aunque es obvio, muchas de las veces sí necesitamos el refuerzo del conocimiento de cuáles son sus síntomas y sus signos. Y son varios, ¿eh? Por la acumulación de grasa en las regiones periféricas del cuerpo. A veces no presenta síntomas inmediatos graves, como los comparados con la obesidad central. Pero sin embargo, sí, también hay que estar muy al pendiente porque puede ser muy severa, ¿no? Este tipo de obesidad. Hay cambios en la figura corporal. Ya vimos que es en forma corporal de pera. Esa acumulación de grasa en las caderas, los muslos y también a las piernas da lugar a una figura en forma de pera con la parte inferior del cuerpo más prominente en comparación con la superior. Ese aumento de volumen en las caderas y los muslos. Un notable aumento de volumen en estas áreas puede ser evidente, ¿no? Incluso sin un aumento significativo en el traje de la parte superior del cuerpo. Pero se generan también problemas en las articulaciones. Dolor de rodillas, dolor de caderas. El exceso de grasa en las áreas periféricas puede poner presión adicional sobre las articulaciones. Entonces causa dolor, causa malestar. Puede presentarse una rigidez articular. Se debe a la acumulación de grasa. Eso contribuye a la rigidez en las articulaciones afectadas. Esa presencia de celulitis, ¿no? Que es el aspecto de la piel en forma de cáscara de naranja. Esa textura. La celulitis es una condición común en la obesidad periférica. Donde la piel en áreas como los muslos y los glúteos pueden tener un aspecto irregular y con hoyuelos. También se puede presentar problemas en la circulación. Esa sensación de pesadez en las piernas. La acumulación de grasa en las piernas puede afectar la circulación. Y claro, provoca una sensación de pesadez. Una sensación de cansancio. También se generan problemas venosos. Porque puede haber un aumento en la aparición de varices o problemas de circulación en las piernas. Se dificulta en la persona el movimiento también. O sea, llega a tener, presentar problemas con la movilidad. Ese exceso de grasa en las piernas y las caderas puede dificultar la movilidad. O sea, afecta a la capacidad de la persona para realizar actividades físicas normales. En sí tiene un impacto en la salud general. Fatiga y estrés físico. La acumulación de grasa en las regiones periféricas puede contribuir a una fatiga general. A un mayor estrés físico durante las actividades diarias. Se presentan problemas en la piel. La piel se vuelve flácida. La piel en las áreas afectadas puede volverse más flácida y perder elasticidad con el tiempo que da colgante. Hay alteraciones estéticas porque hay cambios en la silueta corporal. Cambios visibles en la forma corporal que puede afectar la autoestima. O la misma percepción de la imagen corporal que uno tiene. Y hay aumento del riesgo de complicaciones. Porque se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Sí, la obesidad periférica puede contribuir al desarrollo de diabetes tipo 2. Si está asociada con un exceso de grasa general en el cuerpo. Y los problemas cardiovasculares también se presentan. La obesidad periférica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Especialmente si está acompañada de otros factores de riesgo. Bueno, hasta cosas sencillas, ¿no? Hay dificultades con el calzado. Problemas con ajuste del calzado. Porque se acumula grasa en los pies y los tobillos. Eso hace que el calzado se ajuste de manera incómoda o que no se ajuste correctamente. También la persona presenta incomodidad al sentarse. Incomodidad en sillas y asientos. Las personas con obesidad periférica pueden experimentar incomodidad o incluso dolor. Al sentarse. Debido a la presión adicional en las áreas afectadas. Como las caderas y los muslos. Se incrementa mucho la transpiración de la persona o una sudoración excesiva. La acumulación de grasa en áreas grandes. Puede aumentar la sudoración. Y la incomodidad debido a la fricción. Y la falta de ventilación en las áreas afectadas. También se presenta una fatiga muscular. Un cansancio aumentado. La acumulación de grasa puede poner una carga adicional en los músculos. Llevando a una fatiga muscular más rápida. Durante las actividades físicas. También hay un impacto en la postura. Hay una alteración en la postura corporal. Se debe también a la acumulación de grasa en las caderas y los muslos. Que alteran la postura. Eso contribuye a problemas de la alineación de la columna vertebral. Y también incluso del equilibrio. Hay problemas digestivos. Presión en el abdomen. Y presión en el abdomen inferior. Aunque la obesidad periférica se centra en las caderas y los muslos. La acumulación de grasa en estas áreas. Puede ejercer presión sobre el abdomen inferior. Y eso que contribuye a problemas digestivos. Como el reflujo ácido. Hay problemas de la autoestima generalmente en esta situación. Hay un impacto psicológico. Y hay que tomarlo en cuenta también. Porque todo suma. Porque la obesidad periférica puede afectar la imagen. La autoestima. Claro, hay cambios visibles. En la figura corporal. Lo que puede llevar a problemas emocionales. Me puede llevar a la ansiedad. Me puede llevar a la depresión. También se presentan problemas de sueño. Interrupciones del sueño. Se debe a la incomodidad y la presión. Asociada con la obesidad periférica. Que interfiere. Con la calidad del sueño. Y eso contribuye a dificultades para poder dormir. Para poder descansar. Se presenta también un mayor riesgo de infecciones cutáneas. Infecciones en los pliegues de la piel. Porque las áreas de acumulación. De grasa. Puede ser más propensa a infecciones cutáneas. O a irritaciones. Debido a la fricción. Y a la humedad que se va acumulando. Incluso afecta a la circulación linfática. Se presentan problemas de linfedema. La obesidad periférica puede contribuir a problemas. De la circulación linfática. Porque provoca que. Hinchazón. O linfedema. Es lo mismo. En las piernas y en los pies. Aquí también hay que ver los motivos del padecimiento. Las causas. Lo que origina. Claro. Hay varios. Factores. ¿No? Que pueden ser genéticos. Pueden ser hormonales. O bien. Por estilo de vida. En la genética. Si hay una predisposición genética. ¿No? Que influye. En la distribución de la grasa corporal. Algunas personas pueden tener una tendencia hereditaria. A que acumular grasa en las caderas y los muslos. En algunas ocasiones. El factor puede ser las hormonas. Los desequilibrios hormonales. Especialmente. Los relacionados con los estrógenos. Esos influyen en la distribución de la grasa. Por esa razón las mujeres tienen que acumular más grasa. En la parte inferior del cuerpo. Debido a los efectos de los estrógenos. En lo que se refiere al estilo de vida. Pues es realmente una falta de actividad física. O sabemos que es una dieta alta en calorías. Puede eso contribuir a la acumulación de grasa. En las áreas periféricas. La inactividad física. Y el consumo de calorías. Consumo excesivo. Promueven el almacenamiento de la grasa. También a veces hay que tomar en cuenta la edad. O sea los cambios en el envejecimiento. Porque con la edad. La distribución de la grasa corporal puede cambiar. Puede surgir una tendencia a acumular más grasa. En las áreas periféricas. En algunos individuos más que en otros. Y también mencionamos los factores psicológicos. Aquí tomamos en cuenta el estrés. También a otros factores emocionales. Porque influyen en los hábitos alimenticios. Y en el almacenamiento de la grasa en ciertas áreas del cuerpo. Y bueno. Más motivos pueden ser. Que la persona ya presenta resistencia a la insulina. Eso afecta a la distribución de la grasa. Y contribuye a la acumulación en áreas periféricas. Ahora bien. Tenemos que tomar en consideración los factores ambientales. El entorno en que una persona vive. Como la disponibilidad de alimentos poco saludables. Y la falta de acceso a instalaciones para ejercitarse. Pueden influir en la acumulación de grasa periférica. También los comportamientos alimenticios. Patrones de alimentación. Como el consumo frecuente de alimentos ricos en grasas y azúcares. Pueden promover la acumulación de grasa en áreas específicas del cuerpo. Son varias cosas. Incluso alteraciones en el sueño. Los problemas relacionados con el sueño. Como cuando la persona tiene insomnio. O bien padece de amnés del sueño. Eso afecta al equilibrio hormonal. También el equilibrio metabólico. Eso puede contribuir a la obesidad periférica. ¿Qué fue? Alteraciones del sueño. O falta de sueño también. La falta crónica del sueño puede afectar la regulación del apetito. Y también del metabolismo. Y eso de tener falta de sueño. Contribuye a la acumulación de grasa. En las zonas periféricas. Hay que dormir bien. Hay que descansar. Hay que eliminar el estrés. Antes de que se cronifique. Porque el estrés prolongado. Puede llevar a aumento en el consumo de alimentos. De alta caloría. Y también en la acumulación de grasa. En la parte inferior del cuerpo. Debido a la liberación de hormonas. Como el cortisol. O sea, también aquí. Juan, es importante que nosotros nos mantengamos relajados. Tranquilos. Equilibrados. De lo contrario. Contribuye. A la acumulación de grasa. Este tipo de situación nerviosa. De nerviosismo excesivo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Hay que ver qué deterioros ocasiona, ¿no? No solamente es de que, pues, hay obesidad. Hay obesidad periférica en forma de pera. Y, pues, lo dejamos para atendernos o resolverlo más tarde. Sin embargo, en lo que está la obesidad periférica puede causar problemas. Es más, causa deterioros. Por eso hay que resolver pronto. Por ejemplo, puede haber problemas articulares. Hay dolor en las articulaciones. ¿Por qué? Porque la acumulación de grasa en las caderas y los muslos pueden ejercer presión adicional sobre las articulaciones. Especialmente, ¿en dónde? En las rodillas. En la misma cadera. Entonces, ahí provoca dolor, provoca malestar. Y, aparte de dolor, hay un desgaste articular. Porque hay un exceso de peso en las áreas periféricas que pueden acelerar el desgaste de las articulaciones. Eso es lo que va contribuyendo a condiciones como la osteoartritis. También hay complicaciones en la circulación, por supuesto. Problemas venosos. La obesidad periférica puede contribuir a la aparición de várices y problemas de circulación en las piernas. También linfedema. O sea, hinchazón en las piernas debido a problemas con la circulación linfática. O sea, sí, hay hinchazón. También hay dificultades ya en el movimiento. O sea, que nos limita la movilidad. Por lo mismo, la acumulación de grasa en las extremidades inferiores puede limitar la capacidad para revisar movimientos con agilidad. O para participar en actividades físicas ya uno se ve muy limitado. Impacta en la salud digestiva también porque hay presión en el abdomen inferior. La acumulación de grasa en las caderas y los muslos puede ejercer presión sobre el abdomen, contribuyendo a problemas digestivos, como por ejemplo el reflujo ácido. Problemas de la piel, celulitis, ya mencionamos, ¿no? Una condición en la que la piel tiene un aspecto irregular con hoyuelos. O sea, lo que llamamos piel con aspecto de piel de naranja. Infecciones cutáneas. Hay infecciones. Porque hay fricción, hay humedad en las áreas de acumulación de grasa. Eso aumenta el riesgo de infecciones cutáneas. Hay problemas en la autoimagen. Impacto en la autoestima. Sí, porque son cambios muy visibles, ¿no? Que no los consideramos estéticos en la figura corporal. Fatiga muscular. Cansancio muy aumentado. Porque la acumulación de grasa puede poner una carga adicional en los músculos. Causa una fatiga más rápida durante las actividades físicas. Son problemas, ¿no? Que van suscitándose, ¿no? Tenemos que participar también. Hay algunas recomendaciones preventivas que hay que tomarlas en cuenta. O implementarlas. Definitivamente es bueno. Una dieta balanceada. Un adecuado consumo de nutrientes. Una dieta rica en frutas, en verduras. En proteínas magras. En granos enteros. Hay que evitar alimentos altos en grasas saturadas o azúcares refinados. Controlar la cantidad. O sea, lo que se llama control de porciones. Hay que prestar atención al tamaño de las porciones para evitar el exceso de calorías. Sí, porque a veces quizás sea porque vamos comiendo hasta sentir que ya no podemos. Y realmente se elige la porción apropiada. No visitas a la cazuela. No más comida para seguir completando para dos o tres tacos. Cada vez decimos. Nada más para unos dos tacos más. Y es así como nos vamos enganchando. Mejor decir, un principio lo que tenemos a la vista es lo que nos comemos. Y de preferencia en una porción chica. No pasa nada. De ratito ya se satisface el apetito. No esperemos que luego, luego. Hay que esperar un rato. Hay que tener actividad física regular. Lo que se llama ejercicio cardiovascular. Bueno, así se le llama. Pero no es cosa complicada. Hay que hacer ejercicio como caminar. Si se puede nadar y si no, andar en bicicleta. Eso mejora increíble la salud general. En este tipo de personas es bueno un entrenamiento de fuerza. O sea, para fortalecer las piernas. Para fortalecer las caderas. Porque ya hay que mejorar la tonicidad muscular. Y la distribución de la grasa. Exactamente. Ejercicio con la parte inferior del cuerpo. Que abdominales, que sentadillas, que lagartijas. Así como le llamamos nosotros, ¿no? Y es importante hidratarse adecuadamente. Ojo con eso. Pero bueno, está con nosotros Jade. Jade Rodríguez. Experta herbolaria. Conoce mucho de la medicina tradicional. Está con nosotros. Y nos va a platicar sobre soluciones. Que sean efectivas. Adelante y bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues como bien mencionas. La obesidad periférica es esta acumulación excesiva de grasa. En los brazos, en las piernas, en las caderas. Y claro que contamos con una excelente solución natural. Con la que vamos a poder atender este tipo de obesidad. Y los síntomas que la acompañan. El recurso que vamos a utilizar. Pues es originario del sudeste asiático. Y es la raíz de lima dulce. Ya ha sido cultivada y utilizada en diversas culturas. A lo largo de los siglos. Y esta raíz es la responsable de estimular el metabolismo. Va a contribuir a que haya una mayor quema de calorías. Reduciendo el apetito. Y por lo tanto va a influir de manera positiva en la gestión de peso. En la medicina ayurvédica de la India. La raíz de esta fruta ya era empleada como un remedio natural. Para tratar los problemas de peso y digestivos. De hecho, en los antiguos textos ayurvédicos. Ya se describía los efectos calmantes y positivos que tenía sobre el estómago. Y la capacidad de mejorar el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Un órgano tan complejo como lo es el sistema digestivo. Que está involucrada en muchas tareas de nuestro organismo. Pues con el paso del tiempo tiende a alentarse. Uno de los principales aspectos que generan este tipo de problemas gastrointestinales. Pues es la falta de enzimas digestivas. Estas proteínas que son esenciales para descomponer los alimentos. Y facilitar la absorción de nutrientes. Un sistema digestivo eficiente va a ser crucial para mantener la energía. Y el bienestar general de todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no le estamos prestando la debida atención? A cómo está funcionando nuestra digestión. Pues claro, va a repercutir en una serie de consecuencias negativas. Que pues van a afectar tanto la salud a corto plazo. Como la calidad de vida a largo plazo. Y uno de los síntomas más notables que nos está indicando nuestro sistema digestivo. Que está teniendo dificultades. Pues es la inflamación. Hay presencia de hinchazón abdominal. De mucho malestar. Esta sensación de pesadez. Y cuando ya estamos atravesando estos síntomas. Pues la raíz de lima dulce es un excelente apoyo. Porque uno de los beneficios más destacados es su potente acción antiinflamatoria. Las inflamaciones crónicas que se presentan. Ya sea ocasionado por la comida que consumimos. El estrés con el que estamos lidiando. O algunos medicamentos que llegamos a emplear. Pues se están generando no solo inflamación. Sino van a desacadenar otro tipo de condiciones. Que van a debilitar nuestro sistema digestivo. Y que pueden llegar a ocasionar colitis, úlceras o síndrome del intestino irritable. Y sí, muchas veces no podemos controlar estos factores que estoy mencionando. Pero sí que podemos hacer. Pues incorporar un soporte. Y la raíz de lima dulce lo es. La raíz de lima dulce va a formar una capa protectora en nuestra mucosa gástrica. Va a atender daños presentes. Y va a prevenir daños futuros. Y esta acción protectora va a ser muy importante para facilitar la digestión. Y contribuir a que haya un equilibrio saludable en nuestra flora intestinal. Además de que la raíz de lima dulce posee propiedades desintoxicantes. Que le va a ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas que están acumuladas. Pues va a mejorar la función digestiva. Pero no solo eso. También el hígado, este órgano crucial en la desintoxicación del cuerpo. Pues se enfrenta a esta carga constante de toxinas. La raíz de lima dulce va a apoyar este protector especial en este proceso. Y va a reducir la inflamación hepática. Además de que van a neutralizar los radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro. Y por otra parte, la retención de líquidos en los riñones. Pues es un síntoma muy común en la obesidad periférica. Entonces la raíz de lima dulce brinda estas propiedades diuréticas naturales. Para que se facilite la retención de líquidos. Y por ende, pues se pueda ir disminuyendo el volumen de zonas periféricas. Y para las personas que estén buscando bajar de peso. O llegar a su peso adecuado. Pues mi recomendación sería la siguiente. Priorizar el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Desintoxicar nuestro organismo de manera general. Y también facilitarle el apoyo al trabajo que está haciendo nuestro hígado y nuestros riñones. Y ya que tenemos todas estas acciones ejecutadas. Pues claro, utilizar la raíz del lima dulce que nos va a apoyar en estas acciones. Y posterior a eso, bajar de peso va a ser más sencillo. Y sin poner en riesgo nuestra salud. Sin duda, pues la raíz del lima dulce es una opción. Muy prometedora para el tratamiento de la obesidad periférica. Y estas propiedades metabólicas. Reguladoras de insulina. Controladores de apetito y diuréticas. Van a brindar efectos muy positivos para la mejor entrega del control de peso. Regresamos contigo Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico. Porque una vez que ya esté elaborada la fórmula. Se la vamos a enviar a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por lo tanto, proporcional. De esta manera no hay tardanza. Le llega rápido. Ahora bien. Nosotros, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal. En el transcurso del programa. Esa fórmula herbal. La colocamos, la guardamos directamente en nuestra página. Para que cuando usted nos visite. Visite nuestra página. Ahí tenga disponibles las fórmulas que usted requiera. Incluyendo la del día. Entonces, cuando usted ingresa, incluso puede reenviar fórmulas a alguien que no tenga. O bien, usted misma puede adquirir en la tienda en línea. Hay ese servicio. De que usted adquiere su fórmula. La que usted necesite directamente en la tienda en línea. Y le llega hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. En cualquier parte del interior de la República. Donde usted viva. Donde usted tenga su hogar. Le llega. En tiempo breve. Con la ventaja de que no tiene que pagar el envío. No tiene que pagar el flete. Es conveniente, entonces, también pedir a través de la página. Ahora le voy a dar la dirección de la página para que la visite. Es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, así mismo le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas de radio. A través de Spotify. Y también a través de iVox. Con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide. La voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex. Ante Twitter con. Arrobalavoz-delangel. Arrobalavoz-delangel. O por Facebook. También puede comunicarse con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien. Ver contenido en Instagram. Con el ángel de tu salud MX. Bien. Vamos también a mencionar. Aprovechando. A nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Esto es en la Ciudad de México. Nueva ubicación. En la avenida Tláhuac. Número 19. Tláhuac. Avenida Tláhuac. Número 19. Colonia Los Cipreses. Casi esquina con el Mite de Ixtapalapa. A un lado de Comex. La estación del metro Atlalirco. Que es la correspondencia. De la línea 8 y línea 12. Esto es en la alcaldía de Ixtapalapa. Donde. Está el paradero de los microbuses que van a Minerva. El teléfono se los doy para que lo noten. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Tienda en Xochimilco, Ciudad de México. Queda ubicada la tienda en la avenida Morelos. Número 128. Local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren ligero. Estación Xochimilco. Y a dos cuadras del mercado principal. El teléfono es 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En la Ciudad de México también. Centro de Asesoría Herbolaria en la Merced. En la avenida Anillo de Circunvalación. Bueno, esta dirección se las doy. Centro de Asesoría Herbolaria en la avenida Anillo de Circunvalación. 1016 Interior 2. Colonia Merced Valbuena. Metro Merced. A cuadra y media. Cerquita queda. El teléfono es 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda NKTPEC, Estado de México. Es avenida Insurgentes, de la dirección ya. Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos teléfono. Anotamos teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40. Tienda en Zumpango, en Zumpango, esto es en el Estado de México, en el Estado de México, la dirección del establecimiento es Plaza Juárez. Número 40 primer piso, número 40 primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono, anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06. Ahora aquí en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex, está ubicado ahí en el Metro Cuauhtémoc, a un lado. Les doy la dirección, avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Romba, Planta Baja, frente al área de alimentos, entre Puebla y Guaymas. Recuerden, el Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del Metro Cuauhtémoc. El teléfono, anotamos, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07. Son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Ahora, momento ya de elaborar la fórmula herbal del día de hoy, del tema, que es para obesidad periférica u obesidad en caderas, muslos y piernas. Entonces, forma de pera. Bueno, los síntomas y signos son, acumulación de grasa en las caderas, muslos y piernas, dando lugar a una figura en forma de pera. Puede haber dolor en las rodillas y caderas y un aumento de apariencia, no. Sí, así se ve, apariencia de celulitos, o sea, en forma de piel de naranja. Hay sensación de pesadades en las piernas y problemas con el calzado, debido a la grasa en los pies y los tobillos. Hay incomodidad al sentarse y sudoración excesiva en las áreas afectadas. La postura puede verse alterada y se puede experimentar fatiga muscular y dificultades en la participación en actividades físicas. Cansancio extremo, ¿no? Bueno, ahora vamos a elaborar ya la formulación. Lleva a lo siguiente, anotamos. Lima dulce, raíz. ¿Qué es la raíz lo que se utiliza? Canelilla, cocolmex, nuez pecana, apio, criollo, cachalohual. Nuevamente, lima dulce, raíz. Canelilla, cocolmex, nuez pecana, apio, criollo, cachalohual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos o cápsulas para coadyuvar con el tratamiento son de GABA, aceite de sábila, chitosan, ornitina con picolinato de cromo. Nuevamente, GABA, aceite de sábila, chitosan, ornitina con picolinato de cromo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional que corresponde a esta formulación es el elixir con Damiana de California. El elixir con Damiana de California, su clave es 18-16. 18-16, no se lo olvide. Se toma un vasito dosificador en la mañana, levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse, se toma diariamente. Dos veces al día. En la mañana, un vasito dosificador. Y antes de acostarse, otro vasito dosificador. Diario. Bien, esa es la fórmula que corresponde al día de hoy. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Digo, bendiga, doctor, con gloria. Gracias. Te escucho, Gloria. Adelante. Gracias, doctor. Este, mire, este, tengo ya desde hace muchos años una cosa que no se me quita, esto seca. Sí. Y cuando me agarra, así como ataque, logro expulsar flemas con sangre o rosada. Ah, bueno. Supuestamente tengo a poco desde hace 10 años. Y ya como que ya no se me expanden los pulmones al querer tomar aire así profundo. Siento así como que ya me, como que no se me abren. Sí, no respiras bien. Luego, tengo parásitos supuestamente en sangre. Me dan dolores de estómago muy fuertes, como de úlcera yo supongo. Sí. Porque me duele el ombligo y arriba del ombligo. Ajá. Y en la noche, como me levanto de tres a cuatro veces a orinar, pues sí. Y se me despierta el estómago y empiezo como con vación al estómago y se oye como que se agregó ácido. Y me quema. Y me quema. Y ya se me abulta mucho el estómago y se me pone muy duro el vientre. Luego, como me duelen mucho los riñones, fui a que... Sí, adelante te escucho, ¿eh? Gracias, doctor. Que en un eco que me hicieron, porque me dolian mucho mis riñones, me descubrieron un quiste en el hígado con un volumen de 245 mililitros. Ajá. Y en los riñones, pues no salió nada, pero a mí me duelen mucho. Y mi orina es muy concentrada, muy naranja. Siempre huele mal y veo en el sanitario así como cuando orino, como si fuera una efervescencia, así. No es fuma, pero efervescencia, así. Sí, ¿qué más? Luego, en el lado izquierdo del estómago se me escucha, o sea, como por el lado del vaso, por ahí, como si tuviera un recipiente con agua que se me mueve, así se me escucha. Se escucha un ruido como de agua. Como de agua. Ajá, sí. Correcto. Luego tengo osteopenia, me dan dolores de cabeza recurrentes, o sea, que me duran hasta 15 días, y luego ya se me desaparecen. Tengo papilón, me brilla la pantorrilla de la pierna izquierda, y luego me hicieron un electro y salí con arritmia. Y a veces siento como que me revolotea el corazón y me viene como un ahogo, así cuando siento esos revoloteos. Mi colesterol siempre me sale alto a pesar de que llevo una dieta que no como grasa realmente. La última vez saqué 320 de colesterol. Bien, entonces, ¿qué atracas? A la hora de evacuar, doctor, como si tuviera algo que me obstruye la salida. Y tengo así que hasta que moverme así en la taza para liberar. Y luego me limpio, me limpio, me limpio, y no se me limpia. O sea, hasta me lavo, me baño, y me seco, y ya veo que tengo sucio ahí el esfínter. Y, ¿qué le va a decir? Bueno, eso sería todo, doctor. Que llevan dos veces en la noche durmiendo, que siento que me estoy asfixiando, y en efecto, o sea, me estoy asfixiando. Ya me levanto y veo que sí, no puedo respirar. Bueno, te hago tu forma, no te mortifiques. Esto lo resolvemos bien. A ver, entonces anotamos. Gordolobo mexicano, quelite de zorrillo, costomate, estilos de maíz, palo de muerto, así se llama, palo de muerto. Y también, ocoxote. Lo digo de nuevo, gordolobo mexicano, quelite de zorrillo, costomate, estilos de maíz, palo de muerto, ocoxote. Ocoxote, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos ahora, vamos anotando los suplementos que vamos a ocupar. Utilizamos encina de mar con metionina. Utilizamos gurma estandarizada, angélica mexicana también. Y utilizamos goma de tragacánito. Fue lo siguiente, agar-agar con tirosina, gurma estandarizada, angélica mexicana, goma de tragacánito. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Con Gibran Hernández, doctor. ¿Gibran? Sí, Gibran Hernández. Ah, Gibran. Te escucho, adelante. Doctor, peso 72 kilogramos, he ido unos 70, y pues le hablo porque desde hace dos meses... ¿Qué edad tienes, Gibran? Ah, tengo 48 años. Bueno, ahora sí. Adelante, dime, ¿qué te sucede? Pues desde hace dos meses me ha estado dando dolor de cabeza. Sí. La verdad me lo he estado aguantando. Y lo que ya últimamente he estado sintiendo son, desde hace como, pues un mes, son punzadas del lado izquierdo del cerebro. Sí. Y ya desde hace como 15 días he estado sintiendo hormigueo en el lado izquierdo de la cara. Sí. En el ojo y llega al cachete. A veces se pasa del lado derecho, este dolor de cabeza. Sí, se pasa a veces. Sí, a veces se pasa del lado derecho. Pues no sé si será por lo mismo, pero luego no, me da muchísimo sueño, pero muchísimo sueño. Sí, es por lo mismo. Y luego mis hijos tienen que estar conmigo y les digo que no, que porque tengo sueño. Bueno. Aparte, pues de la próstata, tengo inflamación de la próstata, me dijeron que estoy reteniendo el 30% de los líquidos. Me tengo que estar levantando tres a cuatro veces en las noches. Bueno, lo resolvemos. Cuando también otra de las cosas que tengo es que si me corto, por ejemplo, unos 5 milímetros menos, tardo en que me coagule la sangre. Comprendo. Está saliendo sangre y me sale sangre de esa... Sí, te cuesta trabajo frenar. Tardo mucho. Bueno, hagamos la fórmula. Mira, lleva lo siguiente. Lleva pexto, pexto se escribe con X. Luego lleva magnolia silvestre, arándano azul, tamarindo malabar, zapote blanco, hojas, chaya. Menciono otra vez. Pexto, magnolia silvestre, arándano azul, tamarindo malabar, zapote blanco, hojas, chaya. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Suplementos ahora. Valeriana amarilla, crisantelo. Utilizamos también serpentaria, borraja con prímula. Mencionamos otra vez. Valeriana amarilla, crisantelo, serpentaria, borraja con prímula. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias a Jade Rodríguez. Gracias, Jade. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Salvatore Adamo. Los cambios que más tememos pueden contener nuestra salvación. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Un placer. El ángel de tu Salud. CC por Antarctica Films Argentina